La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La cosa muy preciosa, la cosa muy bonita, ahorita en el que vamos a viajar, vamos a llegar a Cholula, que bonito, vamos a sentir un consuelo con nosotras las de la tercera edad, porque pues, lo que sea ya, a donde nos distraemos, ya por nada, ya, aquí ahorita vamos en el tren y vamos a cantar, ojalá la arreglera. La verdad, muy bonito, más que nada recibimos una atención muy buena por parte del gerente y de todo el personal, estamos muy a gusto, gracias. ¿Vienen de Tabasso? Pues, ya prácticamente como una semana hemos recorrido parte de lo que es aquí, por ejemplo, el Zócalo, el Safari, fuimos a la Estrella, el Fuerte, la Catedral, y pues ahorita aquí estamos. ¿Qué le pareció este viaje? Precioso, está muy bonito, lo felicito al gobernador, trabajó muy bien por Puebla, he visitado Puebla y está precioso, está muy cambiado, muy bonito, como lo había conocido hace cuantos años. ¿De dónde viene usted? De Teciutlán, Puebla, pero está muy bonito, está precioso. ¿A quién vine a visitar aquí a Cholula? Vine por paseo, vine por paseo, pero sí, tuve la oportunidad de que me subiera yo al tren. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció este viaje? ¿Qué le pareció este viaje?